Y yo de María cantando, San Miguel viene corriendo, San Santiago caminando. Hay que subir papá lejano, subir y subir la versión a división, a nombre papá boñe. San Miguel está santiago, y yo de María cantando, San Miguel viene corriendo, San Santiago caminando. Hay que subir papá, Believerca, donde está Liburambue, donde está Papá Levan, donde está Papá Boñe. San Miguel está santiago, y yo de María cantando, San Miguel viene corriendo, San Santiago caminando. Hay que subir papá, San Santiago, que subir papá lejano, que subir papá lejano, que subir papá boñe. San Miguel está santiago, y yo de María cantando, San Miguel viene corriendo, San Santiago caminando. Hay San Miguel está santiago, y yo de María cantando, San Miguel viene corriendo, San Santiago me trañando. San Miguel está santiago, y yo de María cantando, San Miguel viene corriendo, San Santiago caminando. Hay que subir papá, Believerca, que subir papá lejano, que subir papá lejano, que subir papá lejano, que subir papá boñe. San Miguel está santiago, y yo de María cantando, San Miguel viene corriendo, San Santiago caminando. Hay que subir papá, y yo de María cantando, que subir papá lejano, que subir papá lejano, que subir papá lejano, que subir papá lejano. San Miguel está santiago, y yo de María cantando, San Miguel viene corriendo, San Santiago caminando. Hay San Miguel está santiago, y yo de María cantando, San Miguel viene corriendo, San Santiago me trañando. San Miguel está santiago, y yo de María cantando, San Miguel viene corriendo, San Santiago caminando. Hay San Miguel y San Santiago, y yo de María cantando, San Miguel viene corriendo, San Santiago caminando. San Miguel está santiago, y yo de María cantando, San Miguel viene corriendo, San Santiago caminando. Hay que subir papá, y yo de María cantando, que subir papá lejano, que subir papá lejano, que subir papá lejano, que subir papá lejano, que subir papá boñe. San Miguel está santiago, y yo de María cantando, San Miguel viene corriendo, San Santiago caminando. Hay San Miguel y San Santiago, y yo de María cantando, San Miguel viene corriendo, San Santiago caminando. San Miguel y San Santiago, y yo de María cantando, San Miguel viene corriendo, San Santiago caminando. Hay San Miguel y San Santiago, y yo de María cantando, San Miguel viene corriendo, San Santiago caminando.